Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Villegas y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de SQL Server en uno de sus nuevos sabores y versiones. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con SQL Azure Database? Bien, con unas cuantas manos. ¿Alguno conoce Manage Instance? Bien, poquitos. Está muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Villegas, soy de BA, Mediterranean Shipping Company. Trabajo ya hace unos cuantos años. Estoy involucrado con SQL Server desde las primeras versiones. Casi ni me acuerdo los números. Soy Data Platform MVP y soy, digamos, Technical Speaker ya en varios eventos, principalmente de la comunidad PAS y, bueno, NetConf y un par más. Ok, empecemos. Supongamos que tenemos que tomar la decisión de modernizar nuestro workload SQL Server. ¿Qué significa? Yo quiero enfocarme prácticamente, no en lo que es la parte de infraestructura, no en lo que es la parte de aplicar patches, ventanas de mantenimiento, infraestructura. No, yo quiero enfocarme solamente en lo que es mi negocio y cómo lo puedo hacer crecer. Bien, indudablemente, uno de los lugares a los cuales tenemos que mirar es la nube. Como vimos en la primera charla, Azure es un ecosistema donde servicios y servicios se van creando y evolucionando día tras día. Lo mismo pasa con todo lo que es SQL Server en la nube. Entonces, ya tomamos la primera decisión. Queremos enfocarnos en nuestro negocio, queremos crecer, vamos hacia Azure. Entonces, la segunda o el segundo dilema que podemos llegar a tener es, ok, ¿cómo puedo llegar yo hacia Azure? ¿Necesito tener control de la infraestructura? ¿Necesito seguir teniendo control del networking, del sistema operativo, de hacer aplicaciones para poder manejar las ventanas de mantenimiento de todo lo que es SQL, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O puedo ir a una versión nueva, una opción nueva, que sería la parte de servicio? Si queremos tener presencia en forma rápida, lo que tenemos que hacer es elegir la opción de infraestructura como servicio. O sea, muy rápidamente podemos hacer un deployment de una máquina virtual, con la versión de Windows que nosotros querramos, la versión de SQL que a nosotros nos parezca, agarrar nuestras bases de datos, llevarla ahí arriba, y modificar el connection string, y ahí ya salimos. Esa es la opción de infraestructura como servicio. Muy rápidamente podemos migrar hacia la nube. En cambio, si nosotros decidimos que, bueno, de vuelta, esto no es realmente lo que yo necesito, porque tengo que seguir enfocándome en todo lo que es mantenimiento, digamos, patches, downtime de mi entorno, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahí es donde viene la opción de plataforma como servicio. La pregunta que hacía inicialmente sobre SQL Azure DB, que es un servicio que ya está hace unos cuantos años disponible, y que nos da un sabor de SQL Server en la nube como servicio. Es lo que nosotros llamamos Singleton. Es una base de datos autónoma, donde con unas, digamos, opciones que es un tanto rebuscado, podemos llegar a migrar nuestras aplicaciones a una SQL Azure DB. Microsoft nos da algún tipo de ayuda con aplicaciones y servicios para hacer estas migraciones, que las vamos a ver en un ratito. Entonces, tenemos, por un lado, infraestructura como servicio, las máquinas virtuales corriendo SQL Server, y por el otro lado, Azure SQL DB. ¿Se acuerda? Bien. ¿Qué nos da Azure SQL DB? La posibilidad de tener alta disponibilidad y disaster recovery como parte del servicio. Es parte del concepto del servicio. No nos tenemos que preocupar en hacer nada extraño como para poder tener alta disponibilidad y disaster recovery. No nos tenemos que ocupar mucho de lo que es la parte de backup, porque también está metido dentro del servicio. Ahora bien, si nosotros tenemos una aplicación que es core business de nuestra empresa, y queremos considerar Azure SQL DB, nos va a costar un poco. Por todos los procesos de migraciones, por todos los assessments que se tienen que hacer. Una de las limitaciones más grandes para mí que tiene Azure SQL DB es que está todo concentrado dentro de una base de datos. No podemos tener múltiples bases de datos y hacer transacciones o joins entre tablas en diferentes bases de datos. Y eso es una característica. Otra de las características que tiene es que Microsoft armó un... No, está allá el celular. Tenemos estos conceptos de DTU, que es como nosotros le asignamos horsepower a Azure SQL DB y podíamos llegar a armar un elastic pool con varias de estas bases de datos como para atender la demanda de estas aplicaciones que consumen Azure SQL DB en distintos periodos del año, del día, etc. Ahora bien, tenemos, como dijimos, las máquinas virtuales. Tenemos Azure SQL DB, que nos da un SLA bastante importante, pero nos falta algo en el medio. Nos falta algo más parecido a SQL Server, como lo que nosotros los DBA conocemos. Eso es Azure SQL Managed Instance. Esto es una instancia de SQL Server corriendo en la nube, que es, yo diría, casi 100% compatible con lo que nosotros tenemos on-prem. Entonces, es una instancia de SQL Server en la nube, donde es, digamos, casi 100% compatible con lo que nosotros tenemos. Tenemos SQL Server Agent, tenemos Service Broker, tenemos Always Encrypted. Casi todas las features de las versiones on-prem de SQL Server están en este servicio. Una característica que tiene Managed Instance con respecto a Azure SQL DB, es que una Azure SQL DB, nosotros podríamos publicarla directamente a su internet. O sea, publicar el puerto 1433 directamente a internet y consumirlo desde cualquier lado. ¿Managed Instance? No. Tiene que estar deployado en una binet privada de Azure. ¿Por qué es esto? ¿Por qué, digamos, nació así? Básicamente porque nosotros lo tenemos que considerar como una extensión de nuestro propio datacenter hacia la nube. Después nosotros podemos poner Web Services apuntando a nuestra Managed Instance y publicándolo a internet. Pero no podemos acceder directamente a Managed Instance desde internet. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bien. Como decía, es un servicio que es realmente muy nuevo. Básicamente, Microsoft lo lanzó como GA la semana pasada durante el evento de Ignite. Y tiene dentro de lo que es Managed Instance dos opciones, dos tiers para elegir. Uno que es General Purpose y Business Critical. Y qué característica adicional me puede dar Managed Instance con respecto a lo que ya conocemos. Bien. No nos tenemos que preocupar de lo que es el sistema operativo. No tenemos que aplicar parches. Eso lo hace todo Microsoft en Background. ¿Por qué? Porque internamente son tres réplicas de SQL Server en distintos datacenters que internamente nuestras bases de datos están sincronizadas. Con eso tenemos asegurados cuatro nueves de SLA. DBA, alta disponibilidad, disaster recovery, todo incluido en el servicio. ¿Qué significa esto? Un DBA no va a tener que hacer un deployment de una availability group. No va a tener que armar un dominio window cluster con otro servidor. Hacer el provisioning de la base de datos, sincronizarlo, etc. Y mantenerlo. Esto está incluido como parte del servicio de Managed Instance. Lo mismo backups. Ya no es necesario hacer ningún tipo de backup. Porque el servicio en sí lo tiene contemplado. Lo vamos a ver luego. Bien. Este es un poco lo que hablábamos recién. de las tres opciones que nos da Azure para lo que es SQL Server en el sabor de plataforma como servicio. Managed Instance, el nuevo servicio. Singleton, Azure SQL DB. Y Elastic Pool para agrupar varios Azure SQL DBs. Bueno. Volviendo a una de las preguntas iniciales. Ahora nos podemos enfocar en el crecimiento, en el negocio. Es como que estamos poniendo nuestras bases de datos, nuestro workload en piloto automático. Imagínense. Con todas las nuevas características de SQL Server como Automatic Query Tuning, Adaptive Query Processing. Nosotros ponemos la base de datos allá arriba y se autotunea. Hay un tema después para hablar apartado del nuevo rol de los DBA. Que eso después lo podemos discutir largo y tendido. Pero, o sea, tenemos infraestructura, base de datos, servicios, SQL Server en la nube. Y realmente es un servicio que anda muy bien. No tenemos que preocuparnos en comprar hardware ni mantenimientos de contratos. De vuelta, como decía anteriormente, alta disponibilidad, disaster recovery. Son cosas que ya no nos tenemos que preocupar. Bien. Al ser casi 100% compatible con la versión de SQL Server que tenemos, el proceso de migración es muy sencillo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente, hacemos un backup de nuestras bases de datos, de nuestros sistemas on-premise, y los restauramos en un managed instance. Es muy, muy, muy sencillo y súper recomendable para probar. Vamos a ver otras características recién. Bien. A nivel features, ¿qué es lo que nos da? Podemos utilizar cualquier tipo de backup, restore. Los comandos funcionan perfectamente. Los archivos de backup los podemos utilizar. Log shipping, que lo podemos utilizar como para provisionar otras instancias. Todo lo que es la parte de programabilidad. T-SQL, store procedures, link servers. Esto lo vamos a ver, es bastante interesante. CLR, para mucha gente que lo utiliza. A nivel seguridad, las mismas features que tenemos en la versión on-prem. TDE, SQL audit, role level security, always encrypted. Para nosotros, los DBA, todas las opciones de dynamic management views y funciones. Extended events, query store, SQL agent, para crear nuestras tareas. Incluso poder mandar mails con database mail. Y después, bueno, también las opciones de utilizar service broker, change data capture, y utilizarlo como un suscriptor de transactional replication. O sea, nos da lo mismo que SQL Server, pero en la nube. Acá abajo hay una nota muy interesante. Que soporta compatibilidad desde SQL Server 2005 en adelante. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos por ahí algún, espero que nadie tenga 2005 a esta altura, porque ya Microsoft no lo soporta, pero digamos 2008, 2008 R2, podremos agarrar esas bases de datos, subirlas a Manage Instance, setear el modo de compatibilidad en la versión correspondiente, hacer el testeo en ese modo de compatibilidad, y después, bueno, cambiarlo en alguno más arriba, o lo que nosotros, digamos, querramos hacer. Pero no es algo que está atado a SQL Server 2016, 2017, o incluso 2019, que se anunció hace poco. O sea, que es una, digamos, la posibilidad de llevar nuestro workload a la nube como servicio, es una realidad. Tenemos que probarlo y, como todo, o sea, en un premis también nos pasaría lo mismo, ¿no? Si queremos migrar a una versión diferente, tenemos que pasar por el proceso de pruebas, etcétera, etcétera. Acá también, ¿sí? Pero realmente es bastante transparente. Bien, como comentaba, hay dos sabores. General Purpose y Business Critical. General Purpose es el que se liberó la semana pasada durante Ignite, y Business Critical está todavía en Public Preview. La diferencia, básicamente, es el número de réplicas y el tipo de storage que utiliza uno y otro. Pero, digamos, las dos proveen las mismas características con respecto a la alta disponibilidad, a los backups, a la programabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, volvamos un poquito a lo que arrancamos. Azure SQL DB. Como decía, es un sabor particular de SQL Server. Por eso, mi regla es que si hoy tenemos que pensar, o tenemos el requerimiento de hacer una nueva aplicación, desarrollar una nueva aplicación, bueno, sí considerar Azure SQL DB. ¿Sí? Para hacer una nueva aplicación. Algo que estamos comenzando. Pero, si tenemos que emigrar una aplicación que es crítica para nuestro entorno, que, digamos, es lo que nos paga el sueldo, ¿sí? Y lo tenemos que hacer en forma rápida y efectiva, bueno, Manage Instance. ¿Sí? Microsoft nos da un servicio en Azure y una aplicación que nos permite hacer un assessment de nuestras bases de datos para ver si podríamos considerar subirlos a Azure SQL DB. ¿Sí? Esto es un proceso bastante complicado, pero eventualmente, si cumplimos alguna de las reglas, como, por ejemplo, no utilizar cross database tables y ese tipo de cosas, podríamos considerar Azure SQL DB. ¿Sí? Bueno, el proceso de migración es assessment constante, reportes, una vez que el reporte sale limpio, ¿sí? Ahí podríamos considerar en hacer un deployment directamente del Azure SQL DB. ¿Sí? Y mandar la base de datos a Azure SQL DB. Estas son las dos, las aplicaciones y los servicios, ¿sí? Data Migration Assistance y Azure Database Migration Services, que incluso podemos utilizar Oracle como source, ¿sí? Elegir Oracle o cualquier versión de SQL Server como para migrar a Azure SQL DB o incluso Manage Instance desde acá. Ok. Eso era para Azure SQL DB. Para Manage Instance, acá tenemos nuestra, nuestro data center, nuestra base de datos corriendo en una máquina virtual o en un servidor físico, ¿sí? Y acá tenemos nuestra instancia de Manage Instance. ¿Qué es lo que hacemos? Un backup a un archivo y después lo subimos al Blob Storage o directamente hacemos backup a Blob Storage, ¿sí? Y por último, restaurarlo en el Manage Instance. Listo. ¿Sí? Ya estamos. Después, finalmente, agarramos nuestra aplicación, cambiamos el connection string, lo apuntamos en Manage Instance y ya está. ¿Sí? Es como migrar de un servidor a otro. Bueno, SQL Server, ¿sí? Ya hace unos años que no es solo SQL Server. Es este concepto de data platform de Microsoft que es, digamos, como un paraguas que incluye varias cosas, ¿no? SQL Server sabemos que tenemos integration services, reporting services y análisis services, ¿sí? Manage Instance es solo el motor de la base de datos, ¿sí? Pero Microsoft nos da opciones como para los demás componentes, ¿sí? Hablando de análisis services, las opciones que tenemos son básicamente dos. Si estamos trabajando con modelos multidimensionales, la única opción que tenemos es hacer un deployment de una máquina virtual en Azure, ¿sí? Instalar SQL Server 2016, 2017, análisis services en modo multidimensional y hacer el deployment de nuestros cubos, ¿sí? Si, por lo contrario, trabajamos con el modelo tabular, tenemos dos opciones. Una es la misma, ¿sí? Una máquina virtual corriendo análisis services tabular, o existe otro servicio llamado Azure Analysis Services, ¿sí? Que básicamente es el mismo concepto que Manage Instance, pero para cubos tabulares, ¿sí? Para modelos tabulares. Es un servicio que ya está en el mercado, debe hacer unos 6, 7 meses. Está bastante maduro y funciona a la perfección, ¿sí? Con respecto a los paquetes de integration services. Bueno, ahí tenemos la opción de utilizar el servicio de Azure Data Factory, ¿sí? Donde con cierto refactoring, con cierta reingeniería de nuestros paquetes SIS, los podríamos estar corriendo directamente desde la nube. Y por último, para lo que es reporting services, dos opciones. O hacer un deployment de una virtual machine, instalar reporting services, ¿sí? Y apuntar las bases de datos al Manage Instance, ¿sí? Como para consumir las bases de datos desde el Manage Instance. O considerar la opción de Power BI. Bien, esto es un poco lo que decía al principio, ¿sí? Que tenemos tres copias internas en lo que es la Manage Instance. Nosotros vamos a tener un solo endpoint. Si no es que tenemos que cambiar connection string ni nada. Es un solo endpoint que es, digamos, con alta disponibilidad, ¿sí? Para conectarnos desde nuestro data center, tenemos que utilizar... Al ser un servicio privado, tenemos que utilizar site-to-site BPM o la opción que nos da Microsoft de ExpressRoute, ¿sí? Como para poder hacer la extensión de networking. Y después, ¿por qué vamos para atrás? Acá. Vamos, para acceder nosotros desde Azure a la Manage Instance, podemos crear otra virtual network con todas las máquinas virtuales que nosotros querramos. Hacer lo que se llama BPM... Perdón. Bnet Peering. ¿Sí? Se unen dos Bnet y desde esa forma podríamos hacer nuestro deployment de aplicaciones, servicios, lo que sea, apuntando al Manage Instance y después, eso sí, publicarlo a la web o a donde nosotros necesitemos. Bueno. Opciones que ya no necesitamos. Como hablábamos, Always On, Availability Groups, ya no lo necesitamos. Algo para considerar, las bases de datos en Manage Instance están todas en modos de compatibilidad full. No podemos poner ni Valglock, ni Simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque internamente tenemos el proceso de alta disponibilidad que está, digamos, replicando todas las transacciones, por eso tienen que estar en modo full. ¿Sí? Después, todos los sabores de backup y restore. Windows Authentication. En nuestro data center, nosotros, por lo general, debemos tener un Active Directory, ¿sí? Que utilizamos para hacer Windows Authentication contra nuestro SQL Server On-Prem. ¿Sí? Eso no está soportado en Manage Instance. Pero, sí podemos autentificar contra Azure Active Directory. ¿Sí? Después, hay otros servicios de Azure que nos permiten sincronizar nuestro Active Directory On-Prem con Azure Active Directory. ¿Sí? O sea que no está soportado dominios On-Prem directamente, pero sí lo podemos utilizar. Features que están completamente retiradas. Database Mirroring y Extended Extort Procedure, ¿sí? Donde ahora tenemos que utilizar CLR. Eso también es en la versión On-Prem. ¿Sí? Bueno, features que no están disponibles en Manage Instance. Y esto es lo que hace que no sea totalmente 100% compatible. ¿Sí? En algunos casos es un blocker importante. Y en otros existe algún que otro workaround como para Zafar. FileStream, FileTable. ¿Sí? Es un feature que ya en la versión On-Prem tiene un par de versiones que, digamos, que la tenemos. Es un feature que nos permite utilizar un directorio, poner archivos y poder acceder a esos archivos a través de Transact SQL. ¿Sí? Eso todavía no está disponible. Está en discusión de cómo se va a implementar y si se va a implementar. ¿Sí? Después, Master Data Service, Data Quality, Stretch Database. Esas son features que, a lo mejor, hay mucha gente que las utiliza, sí, pero que no son de vida o muerte. Yo considero que FileStream, FileTable, sí. Es bastante crítica. Bueno, ¿cómo hacemos para empezar con Manage Instance? Vamos al portal de Azure. Tenemos la opción de servicio de Manage Instance y tenemos que hacer un deployment. ¿Sí? Seleccionamos el tier. Ahora lo vamos a ver. Y tenemos varias opciones para cada uno de los dos tiers que tenemos de General Purpose o Business Critical. Ahora lo vamos a ver. Este es un poquito el timeline. ¿Sí? Fue Public Preview. En realidad no fue el último cuarto del año pasado, sino que fue el primer cuarto de este año. Y tampoco fue la primera mitad del 2018, sino que fue durante la segunda mitad. Algo para tener en cuenta. Esto no es una versión de SQL Server 2017 en la nube. Es una versión nueva, que se llama SQL Azure Manage Instance. Si nosotros hacemos un Select Add Add Version, vamos a tener esto. Microsoft SQL Azure, no SQL Server 2017. Esto es una versión que está un poquito más arriba de lo que es On-Premise. ¿Esto qué significa? Que nosotros podríamos hacer un backup de cualquier base de datos, como dijimos, desde 2005 a 2017, y restaurarla en Manage Instance. Pero no podemos hacer el paso inverso. No podemos hacer un backup de algo en Manage Instance y llevarlo a nuestro sistema On-Premise. Algo como para considerar. Bien, algunas características. Y vamos a verlo en acción. Bueno. Primero, lo veamos al portal de Azure. Y tenemos la opción SQL Manage Instance. Yo ya tengo hecha una. Y como veíamos esta mañana, tenemos todos los datos importantes de nuestra instancia. La cantidad de bases de datos, métricas de utilización, etc. Si nosotros quisiéramos modificar este Manage Instance, podríamos cambiarle la cantidad de cores, la cantidad de storage, etc. Esto ya está ahí, pero vamos a crear una nueva. Como para que veamos el proceso. Esta es una que ya está creada. Vamos a Add. Tenemos que elegir nuestra suscripción de Azure y después ponerle un nombre a la instancia. NetConf R. Está disponible. Bien. Hola, hola. Hola. Sí, mejor. Si querés apoyarla ahí, si caminá. Ahí está, mucho mejor. Ahí se escucha, sí. Bien. Tenemos que crear un usuario sysadmin. Un SA. Acá ponemos el nombre del usuario. Vamos a ponerle sysadmin. Una password que tiene que ser bastante segura. Segura. Ahí está. En qué resource group lo vamos a deployar. En qué locación de Azure. Vamos a utilizar East US. Ya tenemos que crear, ya tenemos que tener creado el virtual network. Y acá es donde empezamos a seleccionar el tema del tier. Y acá es donde tenemos que crear. Bien. Tenemos General Purpose y Business Critical que todavía nos dice que está en preview. Podemos seleccionar qué generación de procesadores utilizamos. Generación 4 o 5. En este caso no puedo seleccionar 5 porque ya tengo hecha una Manage Instance en la misma Binet. Seleccionamos la cantidad de cores entre 8 y 24. Virtual cores. Y storage. Todo esto lo podemos cambiar una vez que ya esté en funcionamiento. Los precios están en pesos argentinos. Como para no asustarnos tanto. Bien. La parte para los grandes enterprise que tienen contrato. Hola, hola, hola. Los que tienen contratos Premier con Microsoft podrían utilizar las versiones, las licencias de SQL Server en Manage Instance y descontarlas directamente cuando se hace el deployment. Una vez que seleccionamos todo, vamos a Apply y le damos Create. Esto tarda algunas horas porque, de vuelta, internamente se están creando tres copias con la parte de HADR. Así que no es instantáneo como muchos de los servicios de Azure. Tarda un tiempito. Como dato de color, la primera vez que accedí al Private Preview me tardó 45 horas. O sea que yo pensaba que lo iba a tener enseguida y me tardó dos días. Ahora creo que los tiempos están entre dos y cuatro horas. Todavía es bastante, pero no las 40 horas que teníamos al principio. Una vez que ya tenemos todo listo para hacer el deployment, nos tira el costo mensual. Traten de no asustarse. No es un servicio barato. Pero comparándolo con lo que es las licencias de SQL Server Enterprise, es algo para considerar. Y acá no tenemos ediciones de Developer, Standard, Express, Enterprise. No. Acá todas las features de Enterprise las tenemos en Manage Instance. Así que una vez que estamos listos, les damos Crear y ahí se hace el deployment. Bueno, ahora lo que voy a hacer, estoy conectado a una Virtual Machine en Azure. Y acá tengo una instancia local de SQL Server 2017 y mi Manage Instance. Vamos a conectarnos, o tratar de conectarnos nuevamente. Vamos a ver si me dan las manos. Me faltaría una mano. Bueno, no se llega a ver. Pero el nombre de la instancia es el nombre que nosotros hicimos el provisioning. Con el nombre de la zona, East US. Y un nombre largo que nos provee la instancia. Pero de vuelta, esta dirección no está disponible en Internet. Es todo privado. Después si nosotros dentro de nuestra infraestructura tenemos DNS, podríamos cambiarle el nombre y poner algo un poco más familiar. Nos conectamos. Podemos hacer un backup de nuestra base de datos on-premise a un blob storage. Acá estoy conectado a mi base de datos local, a mi SQL Server local. Ahora estoy en el Manage Instance. Y lo que hago es restaurarla. Es la base de datos Employee Case Study. Una de las que usamos de demo. O sea que el proceso es bastante sencillo. Restaurar una base de datos en Manage Instance, así como darle Create Database o Drop Database, tarda un poquito más de lo que estamos acostumbrados nosotros con el producto on-premise. ¿Por qué? Porque internamente hace estas copias para la sincronización y para poder darnos alta disponibilidad. No es mucho más, pero consideren que internamente a lo que es la infraestructura, hay bastantes personas y servicios corriendo detrás de esto. Pero una vez que está, es una base de datos que lo que tenemos que hacer, como vimos en los slides, agarrar nuestra aplicación, cambiar el Connection String y salimos funcionando. Cambiamos el modo de compatibilidad y listo. Y como parte interesante, hablábamos también de los Link Servers. Podemos agarrar dentro del Manage Instance, crear un Link Server hacia nuestro SQL Server on-premise. Podríamos hacer transacciones utilizando las cuatro partes. El nombre del servidor, nombre de base de datos, esquema, objetos. Así que bueno, esto es un poquito Manage Instance, como para que lo conozcan. Así que bueno, esta era un poquito la idea, mostrarles el nuevo servicio, que lo conozcan. Ya, digamos, todo lo que es ahora SQL Server, como plataforma, como servicio, tenemos varios espectros, como para ir desde una punta, desde un Singleton, hacia Manage Instance en el medio, sí. Así que, bueno, esa era un poquito la idea, mostrarles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Sí, la pregunta fue de los paquetes de Integration Services, qué tan complicado es moverlos. Depende la complejidad del paquete en sí, pero, digamos, lo que hacen movimientos de datos de un source a un destination, con algún transformation en el medio, es muy sencillo. Azure Data Fabric es bastante, digamos, simple. Para crear nuevos paquetes, ¿hay una herramienta nueva de Azure? Dentro de Azure, sí. Sí, sí, sí. En el caso de que tengas interacciones con servicios por fuera, que estén expuestos en la red, en diferentes, ¿ahí se complica un poco más la conexión por el tema de la salida? No, no tanto, no tanto porque, de vuelta, o sea, lo tendrías que o publicar a internet o extender a tu data center. Pero si vos, digamos, muy fácilmente podés hacer una conexión site-to-site a Azure, y desde esos servicios acceder a todos tus recursos que tenés on-premise. Habría que jugar a lo mejor un poquito con lo que es la autentificación de dominio, Active Directory, etcétera, etcétera, pero es posible. Incluso podés acceder a otras bases de datos relacionales, a otros servicios de Azure, 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 Cosmos, DB, como Source o Destination. O sea que hay que, digamos, hay que darle un poco de ingeniería, pero es posible. Allá. Perdón, una consulta más. Por ejemplo, si tuvieras paquetes que están automatizados en su ejecución con Jobs, de SQL, ¿también esta nueva herramienta de Azure te permite, o tenés que utilizar las otras SQL de Azure de B, alguno u otro? Tenés las dos opciones. Dentro del Fabric tenés la opción de esquedulearlos, con otro servicio de Azure, o incluso los podrías llamar desde un SQL Shop, que lo tenés corriendo dentro del Manage Instance. Acordate que dije que tenés SQL Agent, o sea que podrías crear Jobs. De vuelta, no es tan directo como lo que conocemos ahora, que es llamarlo al SSI Catalog, o al File, o al MSDB. Hay que hacer algún truquito, pero los podés esquedulear. Sí, eso no hay ningún problema. Para automatizarlos y esquedulear. Bueno, los invito a probarlo con una suscripción gratis de Azure. Algo van a poder hacer, van a poder conocerlo. Y los que realmente estén interesados en modernizar su workload, consideren Manage Instance. Gracias. Gracias. Gracias.